Cambios importantes se verán mañana en el Estadio General Santander por parte de la Máquina Amarilla. No vamos a tener a Felipe, a Arley y a Nieto por estar en la selección. Los posibles reemplazantes de Felipe, Balanto Palacios, de Nieto Barahona muy seguramente, aunque también existe la posibilidad de Ronaldo, volvería Castro a la titular. Y a pesar que los aurinegros ocupan la primera posición en el fútbol profesional colombiano, ninguno se confía cuando se trata del Cúcuta Deportivo, que marca la última casilla en la Liga Águila 2015. Un equipo con un buen número de jugadores con experiencia, con liderazgo, un equipo que trata por momentos de jugar bien al fútbol, un equipo con un jugador fuerte en el centro del ataque, jugadores rápidos por los costados. Preparados los 25 jugadores de la Alianza Petrolera, mañana estarán defendiendo el liderato del fútbol colombiano. En el momento es importante por muchos, muchos aspectos. Primero, porque el equipo viene cada día mejorando, creyendo mucho más en sus condiciones y en su capacidad. Viene creciendo como equipo y pues obviamente dentro de ese crecimiento, llegar a ser líderes del torneo es importante. El encuentro deportivo inicia a las 6 de la tarde en el Estadio General Santander, Alianza Petrolera y Cúcuta Deportivo.